Gracias por ver el video. Les comparto la información más actualizada que nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Para el día de hoy hay pronóstico de lluvia en algunos puntos del sur de la República Mexicana. Ya lo platicamos, estas altas temperaturas superiores a los 35 grados centígrados se pronostican para el día de hoy. Esto debido a la tercera onda de calor que va a afectar a la República. Esta condición de cielo mayormente solida se mantiene el resto del día, la temperatura máxima nos marca los 32, no hay presencia de lluvia y por la noche la temperatura nos vuelve a reportar los 18. Nuestro viaje para el norte del estado de Sinaloa por los Mochis. Es importante conocer también el estado del tiempo. Amaneza, podemos conocer también el estado del tiempo, altas temperaturas. Aquí despertamos con 17 grados, una condición de cielo parcialmente nublada, la humedad al 50%, la temperatura máxima al 45%, la temperatura máxima a los 34, con una sensación térmica de 36. Tome todas las precauciones necesarias porque vaya que tendremos altas temperaturas el día de hoy, tanto para el estado de Sinaloa como para el estado de Sonora. Y por último, en la noche la temperatura en Hermosillo nos marca los 17 grados centígrados. Hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima. Gracias.